No hay chinas, no hay chinas, no hay chinas hoy Dice que un papelillo me prepara un cigarrillo y una china pal canuto de hachís Saca ya la chinatron, venga ya esa chinatron, quémame la chinatron Saca ya la chinatron, venga ya esa chinatron, quémame la chinatron No hay chinas, no hay chinas hoy, no hay chinas, no hay chinas hoy Legalización, de calidad y barato, legalización, basta de prohibición Legalización, de calidad y barato, legalización, basta de prohibición ¡Arriba! De hecho que en la Latina no hay entizo de Molina, ni en Vallecas, ni siquiera en Chamberí. Yo quiero una Chinatron, dame ya esa Chinatron, saca ya la Chinatron. Sin cortar mi pelo, yo quiero mi caramelo, voy corriendo buscando a mi amigo Alí. Pásame una Chinatron, yo quiero una Chinatron, una posturita tron. No Chinas, no Chinas, no Chinas, no Chinas, no Chinas, no. Legalización, de calidad y barato, legalización, basta de prohibición. Legalización, de calidad y barato, legalización, basta de prohibición. Aprender y lleno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!